Destacamos la información importante en nuestros titulares. Conflito con la UPEA. El gobierno promulga la ley que aumenta presupuesto a la universidad. Sin embargo, esta es rechazada. El problema se agudiza. Investidura en el Vaticano. Evo Morales acompañará este 29 de junio al Cardenal Toribio Ticona. Se prevé una reunión con el Papa Francisco. Visita de expresidente. José Luis Rodríguez Zapatero estuvo en Bolivia y se pronunció sobre un diálogo entre Chile y Bolivia por la demanda marítima. Intento de violación. Los padres de una menor de 12 años sorprendieron a un familiar suyo en estado de ebriedad intentando abusar de la niña. Control de fronteras. El ministro de Defensa informó que instruyó disparar en caso de ataques a los puestos militares fronterizos. Incendio en el Alto. Al menos siete anaqueles fueron afectados por un incendio que se registró en la avenida Tiahuanacu de la Urbe Alteña. Noche de San Juan. Según las autoridades ambientales, esta gestión hubo menos contaminación en la noche de San Juan. Se activaron los controles de forma permanente. Acusado de pedofilia. El tribunal del Vaticano condenó a cinco años de prisión a un sacerdote acusado de abuso de niños. Era consejero de la anunciatura. Mundial Rusia 2018. Uruguay vence al dueño de casa y sella su clasificación a octavos de final.